Hay cansancio, pero hay motivación. Es domingo, acabamos de llegar de Viña con la Vale. Y me voy a ir a Las Viñas, alias Las Tetas, ya no sé cómo se llama. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Hay gente arriba, ¿no? Sí. ¿Están en la quebradita? En la quebradita, ahí todo, y el tren va a llegar ahí. Bueno, cabros, nos vemos. Nos vemos en el cerro. ¿Cómo están, chiquillos? Sí, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo va, compadre? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué les pareció el saltito? Está bueno. Está bueno, es grande. No, sí, está echando. Estamos de las 10. ¿En serio? Ah, qué rico. Todo el día en el cerro o en qué estilo. ¿Vienen un harto para acá o no? Sí. Tres fines de semana seguidos. Ah, qué rico. Todos los domingos. ¿Cómo hay que darle a Las Tetas? Sí. Eh... Hay que entrar bombeando ahí. Tienes que entrar desde arriba, entrar agachado. Y en la baja, bajar los brazos. Y ahí ya debería llegar. Chirinme lo tiene una vez para que le echen una miradita. Sí, ya. Está rico, está tirando marejito. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Tanto tiempo, compadre? ¿Y tú? Bueno, bueno. Tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué andan haciendo aquí? No sé absolutamente nada. Nos quedamos peleando en el pump track. Permiso con la encandilación, cabrón. Estoy con Luchito, con Javier. Metiéndole mano a este peralte que yo creo que apenas se ve. Va para allá. Hicimos una serie de bumps por aquí. No se nota nada, pero bueno. Por ahí van. Están bacanes. Vamos a seguir peleando un ratito. Y de ahí se viene una bajadita de noche. No se alcanza a ver nada. Así que esto va a ser un audio. Allá está la luna. Preciosa. Peñaflor, Talagante, Santiago. Está realmente bonito. No ilumino nada porque no quiero perder mis pupilas dilatadas. Estuvimos peleando con Javier y con Lucho un buen rato. Toda la tarde con luces de noche. Hicimos medio pump track trabajando en equipo filete. Así que avanzamos muchísimo. Y ahora voy a bajar la línea de Christian Prime. Ahí está el cartel, pero no lo ven jamás. Nos vamos a tirar tranquilos. Vamos. Vámonos. Parece que no me queda mucha pastilla atrás. Oh, no me queda pastilla atrás. Oh, que lata. Está casi marcado. A ver, no es casi nada. Y al otro lado nada. Y a esta bajada define si me piteo el disco o no. Sin freno trasero. Esto no es muy inteligente. Voy a las pistas más paradas de este cerro. Pero bueno. Hay buen grip. Oh, hicieron un hoyo. No. Este cerro cambia todos los días. Hicieron un buen salto. Bueno. Oh, esta. Esta pasada la voy a tener que absorbir. Mucho. Oh, escalones. Oh, wow. Oh. Oh, oh. Mucho contraveralte esta pista. Oh, no. La nueva técnica. Bajar arriba de la rueda delantera. Creo que esto que viene es lo más carnaza. Ojalá no me vaya a piso. Espero de verdad que no me vaya a piso. Acá no puedo agarrar vuelo. Si agarro vuelo estoy frito. Uh. Pésima idea. Oh, loco. Uh. Jajaja. Acá está más planito. Se puede jugar más. Uy. 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 Ojalá. El snake hay un caballero. Uuu. ¡Mala idea! Jajaja. What? Oh. Conejo. Jajaja. 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 ¡Bacan! ¡Oh, qué rico! ¡Pobre freno! Mi freno delantero de estar en llamas ¡Oh, qué rica bajada! Fue algo distinto Creo que eso fue todo por hoy día Quiero comer y acostarme Así que si les gustó el video Denme un like Si tienen algún amigo que les pueda interesar esto, compártanlo Y suscríbanse al video Y suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro!